¿Te gusta correr? No lo pienses más y apúntate al cuarto circuito de carreras populares de la Universidad Politécnica de Valencia. La Volta a Peu, la San Silvestre Solidaria y la Cursa de la Dona Universitaria son las tres citas que no te puedes perder. La Volta a Peu la celebramos con la fiesta de bienvenida el 1 de octubre, la San Silvestre Solidaria será el jueves 17 de diciembre y la Cursa de la Dona será el jueves 10 de marzo. Este curso, el Circuito de Carreras Populares UPV presenta novedades. Cambiamos un poquito los recorridos y aumentan un poco las distancias. Normalmente hasta ahora la Volta a Peu era de 4,4 kilómetros, la hemos subido a 5, la San Silvestre se queda en 3 y la Cursa de la Dona, que hasta ahora era de 2 kilómetros, pues la vamos a subir a 3,8. Esta actividad está abierta a toda la comunidad universitaria de la UPV y no es necesario ser socio de deportes. La inscripción es gratuita y hasta el 24 de septiembre puedes apuntarte al Circuito Completo a través de la Intranet o de forma presencial en la Oficina de Información del Servicio de Deportes de la UPV en el edificio 7C. Pero si prefieres participar solo en alguna de las tres carreras, puedes inscribirte desde 15 días antes del comienzo. Pero recuerda que quien participe en el Circuito Completo recibirá la bolsa del corredor y la camiseta de regalo.